En cuanto a la reunión de los últimos días con el Ministro Ciloni, ¿qué puede sacar en claro y de beneficio para la Provincia de Misiones? Mucho, porque la verdad es que, por lo menos en el tiempo que a mí me toca de gestión, creo que este será el tercero, el tercer año empezó en el 2009, nunca habíamos, el Ministerio Nacional le había convocado o pedido una reunión con el Gobernador de la Provincia para decirle, Gobernador, entendemos el problema de Misiones, Misiones es una provincia que recibe escasos recursos de la Nación, conocemos el problema de nuestra coparticipación injusta, no sé, la Provincia del Chaco son amigos, pero tienen menos población que nosotros y reciben el doble de coparticipación, ¿qué nos han dicho? Tenemos para ofrecerle una serie de obras por encima de lo que ya normalmente les iba a corresponder en el 2013, entonces estas cosas que hoy compartíamos con los intendentes, podemos hacer mayor cantidad de salitas de 4 y de 5, vamos a empezar a construir primero en los grandes conglomerados urbanos y por primera vez en el sistema educativo, con administración compartida con los municipios, jardines maternales, eso es una gran cosa, eso le pone a nuestras niñas mamás o embarazadas o con problemas o con dificultades para seguir en la escuela, les da un apoyo extraordinario, vamos a avanzar rápidamente con los playones deportivos, tenemos una lista de playones adeudados, por lo menos el techo que no hemos podido hacer y vamos a tener recursos para eso. Nuestra escuela secundaria creada en los últimos años que no tienen edificio propio, estamos trabajando en eso. La gran novedad importante para el desarrollo de la educación en esta provincia en términos estratégicos y es que podemos pensar, podemos soñar, decía el gobernador Clos el otro día, con un instituto de formación docente provincial para formar profesores para la escuela secundaria, creo que nos da una perspectiva, les decía la semana que viene, vamos a asistir, debatir, compartir la presentación de un plan 2012-2016 que nos marca metas, recursos, forma y estrategia para la educación obligatoria en la Argentina entre el año 2012-2016, les decía, y la formación docente, gran desafío por delante, creo que el gran desafío educativo es ir afianzando, corrigiendo, adecuando, ayornando la formación docente en la escuela secundaria a la demanda que hoy hace la franja de chicos que tienen la edad de estar en esa escuela, la educación técnica que ha crecido en términos de infraestructura y de oferta de una manera extraordinaria y que tenemos que alentar a nuestros jóvenes a que hagan su secundaria ahí, así que creo que va a ser un buen año, yo creo que, y siempre comparando con los que me ha tocado a mí, al frente de la responsabilidad del Ministerio, creo que en estos últimos años siempre el siguiente ha sido, en términos de posibilidades, mejor que el anterior.